¿Qué es la cultura de los ángeles? Y sentir cosas nuevas y sentir que no te repetiste. Ahora, eso da la sensación de que se contrapone con el hecho de ser una funcionaria pública. Uno tiene la idea de que un funcionario, un ministro, alguien que está allí para administrar, para organizar, es la verdad, lamentablemente, algo bastante alejado al creativo permanente. Al menos tiene uno esa idea. ¿Asfixia ser ministra? Vos acabás de describir mi contradicción principal de los últimos cuatro años. Bueno, me parece que no vamos a tener programa, entonces. Lo que quiero decir es, ese correr no me permite, me enloquece poniendo 20 horas de trabajo por día, 21, porque, por ejemplo, el molino, la redonda, la esquina encendida, por citar cosas, los eventos. Yo quiero ser parte. Yo, en mis vidas anteriores, que son la misma vida, quiero decir, los años anteriores, yo participaba en la cocina de la creación. Si para mí la cocina de la creación es todo. Si eso es lo que me hace sentir fuerte, los grupos humanos creando, pensando, discutiendo. Esas cosas a mí me impresionan, me hacen sentir feliz. Y las cuatro de la mañana pasaban los barcos, lo que fuera, mi hija en un canasto conmigo en todos lados. Giras por todo el país, giras. Esas giras donde vos vivís en hoteles de mala muerte, y vas todos juntos, y toda la gente es buena gente, porque la gente de teatro es buena gente. Giras haciendo teatro. Giras haciendo teatro, por ejemplo. Recorrías el país con tu hija chiquita. Recorría el país con mi hija chiquita, y a mi hija también la llevaba en una bolsa acá, como un marsupial, y daba clases, y daba clases, no en la universidad, pero sí en las escuelas terciarias con mi hija colgada. Yo he hecho eso, y hay bromas sobre mí sobre todo esto, porque la he llevado todo cuando tenía que la cuidar, pero ella quería ir conmigo, entonces fue conmigo a muchos lados, porque era muy entrañable el grupo. Pero volviendo a tu pregunta, yo trato de estar en las dos cosas, en la administración, porque este es un nuevo Ministerio de Cultura, de Innovación y Cultura, que debe tener mucho cuidado por todas las entidades que ya existen, y por todos los proyectos de patrimonio, y de arte, pero también debe innovar en la relación de cultura con lo social, en la relación de cultura con el trabajo, en la relación con la educación, a ver qué se hace con los dos ministerios juntos, y qué, si la educación transmite la cultura, y no es que me quiero quedar con todo el campo de la educación, si la educación transmite la cultura... ¿La escuela transmite la cultura? Debería. ¿Las escuelas de Santa Fe? ¿Los docentes santafesinos? Deberían, y creo que están en un proceso de buscarlos, porque si vos ves, toda la nueva capacitación de educación está basada en valores, en arte, en investigación, en preguntas, en construcciones, y eso es la cultura. Pasaron casi cuatro años de gestión, ¿cuáles son las cuentas pendientes? ¿Qué te hubiera gustado lograr y no se llegó? Sí, hay muchas cuentas pendientes, hay mucho hecho también, pero... Arranquemos por lo hecho entonces, ¿qué querían hacer y dijiste, bueno, lo logré, pude? Lo que pude hacer, me parece, lo que más pude es cumplir una promesa con la ciudad de Santa Fe, que es los tres lugares de nuevas infraestructuras, molino, redonda, que es un milagro de gente, todos tienen gente, pero la redonda, que ahora está la feria, es un milagro de gente, y la esquina encendida, poco conocido por los medios, pero impresionante, 600 jóvenes, ampliamente sociales, en Subirí y Ceballos, con fábricas de madera, con cooperativas textiles, con salas de ensayo, con todo eso, que es muy poco conocido por la prensa. Bueno, yo iba a decir justamente, la redonda y el molino, fueron cuestiones que llamaron la atención, que atrajeron mucho, pero están en el centro, en el centro de la ciudad. La redonda no tanto, es más populoso. No tanto, pero... Ahí se mezcla mucho, se mezcla, para que federal, si una de las cosas sorprendentes, es que el espacio mismo te abre la sociedad, es de las cosas que uno dice, para los barrios más humildes, cuando vos encontras un enclave, la sociedad se habla y se mezcla, se mezcla en la esquina encendida, que hay barrios populosos, Subirí y Ceballos, es increíble porque hay telas, por ejemplo, hay 60 mujeres de todas las edades haciendo telas, mujeres, y la fábrica de madera la manejan mujeres de más de 50 años. Vos te esperabas el carpintero varón, mujeres de más de 50 años, mezclando pobres o trabajadoras con clase media. Entonces vos también tenés sorpresas intergeneracionales e intersociales. ¿Por qué hablamos tanto de la redonda y del molino y no de aquello? Ah, yo hablo siempre. Nosotros los periodistas, digo. Sí, porque el periodismo, todas las cosas que se hacen por abajo, todo lo social que tiene más repercusión en los sectores que no hablan, que no tienen cámara permanente, se habla menos. Pero nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para que el periodismo lo conozca más. Y esa esquina encendida, mirá qué lindo nombre, esquina encendida, se quiere repetir por toda la provincia. Bonfantio lo quiere repetir porque es una mezcla de arte, deporte. Hay una pelleta de natación mejor que los clubes más importantes. Natación, hay camping, hay lugares de juego, hay telas, hay malabares, hay básquet, hay fútbol, hay fábrica de madera, hay cooperativas textiles, hay salas de ensayo. A mí me llamó mucho la atención cuando fui con mis hijas al molino y a Franchino que nada estaba terminado. Sí. Y uno estaba acostumbrado que cuando iba a ver algo vinculado con la cultura, si me equivoco, generalmente estaba terminado. Esto es para ver. Y ahí llegás a un lugar en donde... Todo está en construcción. O te metés o no hay nada. O hay solo partes. O no hay nada. Hay partes. Bueno, es el molino, por empezar, necesita, que ahora va a terminarse el proyecto, del molino grande para que se vea que la fábrica cultural no es solo sobre soportes de madera, vidrio, metal o textiles. Que hay fábrica cultural con tecnología y que va a haber ensayo de sonido, de filmación, que no podemos oponer la materialidad de la madera o poner una cámara, ¿no? Y ahí se va a ver porque siempre nuestra forma de construcción fue la parte por el todo. Para decirle al público con más claridad, fue un rompecabezas donde vos veías el todo, medio artefacto, medio como lo querías ordenar, cuando estaban las partes. Y el molino se inaugura una parte que no puede convertirse en todo. Y mi posición y nuestra posición es que nada de lo que está en construcción puede cerrarse sobre sí mismo. Y que la gente tiene que meterse a construir para ser parte de esa construcción. Los miraron al principio como un mucho raro, ¿no? Sí, sobre todo cuando yo hablaba y creía en esta era una delirante. Cuando lo vieron y participaron sobre todo los niños, porque los niños se empunta muchísimo en todo esto, sin decir, hablemos de los niños después, no pasó al contrario, se fue naturalizando absolutamente. Y la redonda, debo decir que son miles y miles y miles de personas en realidad. La política, además de lo administrativo, la política, los tironeos, las presiones, las miserias, lo bueno y lo malo. Sí. ¿De alguna manera arrastra, te arrastró, te demoró, te tiró hacia abajo? No, me desgasta oírla, pero no me involucra mucho porque en el área de cultura, y como yo vengo de ser independiente, aunque adhiero totalmente a la propuesta del doctor Biner, no me involucraron en esas discusiones. Nadie se mete tanto. No, y aparte tampoco tengo ninguna propuesta que raye o no cumplir la ley o algo de todo eso, porque en cultura, aparte yo tampoco doy lugar. Entonces, si yo te dijera yo, no, yo cabalgué situaciones políticas terribles, lo que puede, sí tuve conflictos, conflictos donde vos ves que, digamos, por ejemplo, hay conflictos, no conflictos en la calle, hay conflictos que uno sabe que es donde está en falta o donde le falta. Hay que ver entre las nuevas entidades y las entidades como los museos, las escuelas de arte, que son muchas, las salas de teatro como el Centro Cultural Provincial, que es un lujo, que es provincial, y todo lo que tenemos en Venado Tuerto, en Rosario no te cuento. Ah, ahí sí se suelen plantear conflictos. Claro, entonces el conflicto institucional es muy grande porque cuando los edificios no están bien, o las instituciones no están bien en sus organigramas y en sus sueldos y en todo lo demás, la cultura desgasta mucho. ¿Estás cansada? ¿Tenés ganas de largar esto? Estoy cansada, pero no la cultura, de la cultura hasta el último día. Hablo de la administración pública. Yo del ministerio me gustaría que yo reestructurar para tener mucha más libertad de creación de nuevas entidades, con una, con una, tengo un equipo maravilloso, pero con un pacto de solidez muy grande sobre lo administrativo, lo de personal, porque si no yo me involucro con cada uno, porque yo también me enseñaron que un ministro no, yo, mi mamá me decía que había que atender a la gente, yo no estoy que, si soy ministro soy inaccesible, imposible, porque aparte yo quiero ser accesible, es mi única vida de ser accesible. La única forma de salir de la soledad es ser accesible. Vamos a hacer una cosa, nosotros, yo voy a despedir a la gente en este programa, nosotros vamos a seguir hablando y la semana que viene van a poder compartir con nosotros la segunda parte de esta charla. Me interesa hablar de algunos temas que tienen que ver con vos, porque hay palabras que vas repitiendo todo el tiempo, y que ahora como que yo las fui dejando pasar porque nos metimos a hablar del ministerio, pero no tanto de vos. Hay una palabra que está allí guardada, que no sé sinceramente cuál es, y me interesa mucho que hablemos de los chicos, porque alguna vez escuché, te escuché hablar incluso en otros programas, no me voy a introducir la idea sobre este tema, y me parece muy importante, porque a mí personalmente me abrió bastante la cabeza el tono de qué hacer para que nuestros chicos sean más libres, se saquen los prejuicios, las presiones, y se animen a pensar como quieran. Así que yo despido a la gente, nosotros nos reencontramos el jueves de la semana que viene, aquí en Palabra, seguimos hablando con Chiqui González, yo creo que la segunda parte, lo mejor del programa, está por ver.